Para ti Cosa linda Que suene la cumbia con sabor Porque Rolly llego Hola gente linda de Televisión 23 Buenas tardes para todos ¿Cómo están una vez más con todos ustedes? Como cada semana en este programa Queremos llamar el show de Rolly TV 2023, octava temporada para todos ustedes Y bueno, se viene el aniversario Del show de Rolly TV Domingo 9 de julio fecha Y bueno, ya vamos a estar dando la dirección Así que por todas las redes Invitando a la gente, a los cantantes Que quieran presentarse El gran día del aniversario del show de Rolly TV Y muy pronto, muy pronto Tenemos el teatro también de la Avenida Corrientes Para todos ustedes ahí Todos los cantantes que quieran estar Me llaman y bueno Los anotamos para estar ese día El gran espectáculo del teatro de la Avenida Corrientes Y bueno Ahí estamos, ahí estamos nuevamente Con todos ustedes, gracias por haber venido Hoy tenemos tres cantantes en el estudio Para el show de Rolly TV Así que bueno, ya los vamos a conocer Vamos a presentar A la primera artista de la tarde Con ustedes, Bárbara La voz de la cumbia Hola, muchas gracias Hola, gracias por los aplausos ahí Y quiero estar en Calle Corrientes, ¿no? Sí, 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 claro, sí, por supuesto Ya estoy maniando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, vos Bien, todo bien, acá Preparado para cantar Contame, ¿hace cuánto que estás con la música? No mucho, no mucho Yo soy una de las nuevas generaciones Pero bueno Hace un año y medio Un año y medio, poquito, sí, sí ¿Estás haciendo show actualmente? Sí, sí, eso sí No parés, un año y medio Pero es como que dice diez Contame tus redes sociales Para que la gente te conozca Sí, mi red social es Bárbara, la voz romántica Y ahí pueden ver todos los shows Que fui haciendo durante todo este tiempo Y los que vendrán también Bien, espectacular eso, ¿eh? Y bueno, señor director Ya va una pequeña pausa Y ya la vamos a conocer A Bárbara, cantando Acá para todos ustedes, ¿eh? El show de Rolly TV De los besos que te di, mi amor A cuando tú se llamaste menos Aquellos tiernos o los que no te llaman Aquellos tiernos o los que no te llaman Los inocentes 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 o los que no te llaman De los besos que te di, mi amor A cuando tú se llamaste menos Aquellos tiernos o los que no te llaman Están haciendo palmitas A ver, a ver las palmas Vamos con un temazo Una cumbia Muy exitosa Y bueno, interpretada por Bárbara, ¿sí? La voz de la cumbia Vamos A ver las palmas ahí No se ven el público Acá está bailando todo ya, ¿eh? Eso A ver Como dice Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son parejas Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo, pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y qué de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Que sigo sola y con el mismo amor Y no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que lo amas Vamos ahí con las palitas Eso Arriba Vamos, esto es cumbia, ¿eh? Y de la mejor Eso Como dice ¿Están bailando ahí? Vamos a bailar por el frío Yo no creo, pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y qué de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que lo amas Por eso Pregunto Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y qué de mí Gracias ¿Qué es lo que quieres de mí? Y qué de mí ¿Qué de mí Un saludo muy grande a la banda Los Bárbaros, ¿sí? Muchachos, saludos, nos vamos a preparar, ¿eh? Viví con vos momentos de felicidad, momentos lindos que nunca voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí, esa sucia con la cual estás. ¿Quién la juna es atrevida? Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién la juna no es su dueña? Si jamás es triste por ella. No sabes cómo llorabas y escondidas me buscabas. ¡Eso! ¡Un saludito a todos! Ahí los que están viendo en este momento todos los seguidores de Bárbara, ¿eh? Bien. ¿Cómo hacen? ¡Uh! Este pasito, el pasito prohibido están haciendo ahí. El de luz mala, ¿eh? Acá, en vivo. Nos envidió, siempre nos quiso separar, busco la forma para estar en mi lugar. Ahora que lo logró, se cree que ganó, pero come las sobras que le dejé yo. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío, eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar, porque habla de mí, esa sucia con la cual estás. ¿Quién la juna es atrevida? Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién la juna no es su dueña? Si jamás sufriste por ella. No sabe cómo llorabas y escondidas me buscabas. ¿Quién la juna es atrevida? Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. Y dile que es una más, tan solo una más. Es. De los besos que te di amor, ¿a cuándo en tu voz se echa más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan venero, los inocentes o los que no tenían pleno. De los besos que te di amor, ¿a cuándo en tu voz se echa más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan venero, los inocentes o los que no tenían pleno. De los besos que te di amor, ¿a cuándo en tu voz se echa más de menos? Seguimos, seguimos con otro bloque más del Show de Rolly TV, octava temporada. Vamos, que se viene el super aniversario del Show de Rolly. Muchos artistas sobre el escenario, ya lo vamos a... El 9 de julio, domingo 9 de julio lo estamos haciendo, ya vamos a pasar a la dirección. Invitando a toda la gente, a todos los artistas que quieran participar de este gran evento. Aniversario, 8 años del Show de Rolly TV. Domingo 9 de julio, así es. Y bueno, ya estamos presentando al próximo artista de la tarde. Ahí estamos con el Duende Malvado, adelante. Hola, ¿cómo andas Rolly? ¿Todo bien, pa? Todo bien. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, gente? ¿Cómo anda? Bien, gracias acá por la invitación, acá el programa, toda la producción. Acá vine con el Nazareno, está mala fama, está mala luz. Lo mala era. Me salieron todos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí estamos. Contame un poco, ¿qué estilo haces? Yo cumbia recaté, cumbia recaté. Bien, hace mucho que está... Tres años hace que estuve con la música. Bien, bien. Estuvimos ahí en el teatro, ahí cuando nos presentó la Tota Santillán, estuvimos con Brisa Ramírez. ¡Vamos a mi club, pero ¿dónde viste? Pero venimos bien, venimos bien. Ahora nada, se viene gira por Estados Unidos, ahí quiero mandar un saludo a 43 Producciones, ahí. Music Group, ahí le quiero mandar un saludo a todos ellos. Vicky Vaquez, a toda esa gente. Marvis, de Ecuador, que vamos a hacer una colaboración. Y nada, a mi preguntado, ahí Cricastro. Buenísimo, che, qué bien, qué bien. Y bueno, también les quiero comentar que se viene el Día del Niño, un especial para todos los niños. Vamos a tener acá a payasos, a magos. Ya tenemos ahí, lo vamos a invitar al payaso Tapita, que va a estar con nosotros. Es muy conocido Tapita en el ambiente. Así que va a estar con nosotros el Día del Niño, ahí ya lo estamos convocando. También va a haber también magos para los chicos. Va a ser un especial para los niños. Estamos ahí para contactarnos con una persona muy especial para los niños. Bueno, ahí estamos hablando con ella. A ver si puede venir para ese día también, que es Caramelito. No sé si la recuerdan. Ella hacía programa infantil para los chicos. Bueno, también estamos detrás de ella para que venga ese especial Día del Niño en agosto acá en el show de Rolly TV. Se vienen muchas cosas lindas, todo renovado en el show de Rolly TV. Y estamos también con el staff nuevo que va a venir muy pronto en el show de la farándula, en el show de Rolly. Estamos ahí para hacer el casting. Ya están varias chicas citadas. Así que bueno, vamos a renovar todo esto. Y vienen muchas cosas, muchas cosas lindas se vienen. Así que bueno, fines de octubre vamos a estar también con el aniversario del show de la farándula. Tres años que estamos con el show de la farándula. No hacemos seguido el programa, pero se está conociendo. La gente lo pide siempre los domingos en familia para compartir el show de la farándula. Así que bueno, señor director. Un éxito el programa. Vamos con una pequeña pausa y ya volvemos con el duende malvado cantando para todos ustedes en el show de Rolly TV. ¡Gracias! 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 felicito. Muchas gracias agradezco a toda la gente que siempre me apoyó a veces uno tiene los proyectos pero no sale cuando uno quiere y vos viste que todo es guita a veces uno no tiene pero bueno, gracias a Dios ahora tenemos a Yamil con el jeque producciones que bueno, me dio una mano muy grande y por eso el agradecimiento para él para su familia y bueno, para todos los que están mirando que gracias a ellos estamos porque el artista está, pero si la gente te baja el pulgar hermano nos vemos, así que gracias público por darme esta oportunidad, por elegirme por apoyarme siempre y bueno, acá el negro no como dijo un político que no me acuerdo el nombre pero me acuerdo que no me voy a elegir no los vamos a defraudar la banda suena como loco así que bueno, acá estamos la rompemos o no la rompemos buenísimo, si señor director, vamos a una pausa y ya volvemos con Beto Dureña y todo su cumbia norteña en el show de Rolique de los besos que te di amor a cuán de tu voz echa más de menos aquellos tiernos o los que llevan venero los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor a cuán de tu voz echa más de menos aquellos tiernos o los que llevan venero los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor a cuán de tu voz echa más de menos aquellos tiernos o los que llevan venero los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor de los besos que te di amor a cuán de tu voz echa más de menos aquellos tiernos o los que llevan venero los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor ves, al final es la verdad que te alejarías que te alejarías ves, al final es la verdad que te alejarías que voy a olvidar de tu voz un día márchate de aquí no vuelvas a llamar quiero estar a las olas y no pensar y duerme que ya no te importe más y quedan tus recuerdos nada más y ahora que no sé lo que va a continuar brindo con mis amigos porque no estás y ahora que de ti mi tiempo sabes más brindo con mis amigos para olvidarte brindo con mis amigos no, es un argentino cumbia que eres cumbia que eres música 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 ves, al final es la verdad que te alejarías que marcaría la verdad marco n Instagram me te alejaré poques el re Y ahora que, no sé lo que va a continuar Viendo con mis amigos porque no estás Y ahora que, no hay mi tiempo una vez más Viendo con mis amigos para olvidarte Oh no Y ahora que, no sé lo que va a continuar Viendo con mis amigos porque no estás Y ahora que, no hay mi tiempo una vez más Viendo con mis amigos para olvidarte Oh no De los besos que te di amor ¿A cuándo todo se echa más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno Sé que tuvimos cosas buenas al final Y que hubo daños imposibles de reparar Sé que tuvimos cosas buenas al final Y que hubo daños imposibles de reparar Pero las llamas no se apagan Ah, no hubo fuego de verdad Hoy me enteré que estás de vuelta en la ciudad A una amiga le preguntaste sobre mí ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es mi número si tengo a quien amar? Tan solo por curiosidad No mientas más Si me extrañas ¿Quién es mi número? Marca Sé que lo tienes Porque a una amiga Se lo pediste ya No mientas más Si me extrañas Sé que la duda Te hace pensar Si a qué le temes Me lastimaste Y piensas que está todo mal Pero no Está todo bien ¡Ajústate el síntoma, amo! Sé que tuvimos cosas buenas al final Y que hubo daños imposibles de reparar Pero las llamas no se apagan Ah, no hubo fuego de verdad No mientas más Si me extrañas ¿Quién es mi número? Marca Sé que lo tienes Porque a una amiga Se lo pediste ya No mientas más Si me extrañas Sé que la duda Te hace pensar Si a qué le temes Me lastimaste Y piensas que está todo mal Pero no Está todo bien De los besos que te di amor ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? ¿A cuándo en tu voz se echa más de menos? Aquellos tiernos Por los que llevan veneno Los hijos Ahí estamos, ahí estamos Ya llegamos A la parte final del día de hoy Con estos artistas que bueno, la rompieron hoy Vamos con Bárbara ¿Cómo la pasaste Bárbara? Espectacular, cantamos, bailamos Acá con estos genios Así que buenísimo y muy lindo Y gracias Nazareno Cruz Por la invitación Y gracias a todos Muy lindo, muy cómodo Ya somos una familia Yo le pregunto dónde está el lobo Pero bueno Dale el regalito ahí a Nazareno Pobre caperucita con Nazareno Pobre caperucita Está esperando el regalito Señor director ahí Nazareno Bien, bien Vamos con Betito A ver ¿Cómo la pasaste hoy Betito? Genial Estoy como en casa hermano A ver Ahí está, ahí está una masa Está prendido hermano Está prendido Vamos acá, Bárbara Una masa Bueno, gracias por invitarme Gracias a José Una masa, el tipo labura como loco Te voy a hacer una invitación especial A ver, dale Ahora En agosto Vamos a hacer un especial Noventa Ya hice varios especiales noventa Que estuvo Chacales, Tirano Ah, mirá que día Sí, varios artistas De lo que es la noventa Y ahora en agosto voy a hacer otro Me gustaría invitarte Vos que sos parte de los noventa Decime qué día, qué día Y eso todavía está para confirmar Ahí con el señor director Que vamos a hacer especial Contá conmigo Para el día del niño Retro noventa ¿Será para el día del niño? Antes, antes Antes, sí, sí Bueno Y si para el día del niño También contá conmigo Bueno, espectacular ¡Epa! Ahí estábamos, ahí estábamos Bien, bien, bien Estoy del 2000, no entro, ¿no? Uy, nos ganó Especial retro noventa Quedamos re chiquitos nosotros dos Sí, no Bueno Bueno Nuevamente agradecerte Betito Por haber venido Después de mucho tiempo al programa Este, porque vos estuviste 20, 18, 20, 19 en el programa Y bueno, mirá Pasó años y estás de vuelta acá en el programa Estuve, estuve y voy a seguir estando Porque un buen tipo acá, Rolly Siempre me invitó Siempre se acordó de mí Estábamos allá con La Pala ¿Me entendés? Laburando a full en la construcción Y el loco siempre me seguía Invitando Hoy seguimos con La Pala y la construcción Todo eso, ¿viste? Pero bueno Haciendo un poquito más de música De Cumbia Norteña Agradezco a todo el público Porque nos siguen en las redes sociales Así que BetoOficial.op Para ver todas mis canciones Mi nuevo videoclip En mi canal de YouTube BetoOficial.op O si no, bueno Vamos a hacer una nueva transmisión en vivo Por Instagram Así que BetoOficial.op Avisame, avisame Así estamos compartiendo El lunes El lunes a las 5 de la tarde Bien, bien, bien Perfecto Así que bueno, muchas gracias por invitarme Y acá le pasan Al campeón Ahí estamos con el Duene Malvado El Duene Malvado Guarda que se viene con todo Arranca para Estados Unidos, loco Arrancamos ahí para Estados Unidos ¿Cómo la pasaste hoy, Duene? La pasamos bien La pasamos bien La verdad que es un placer Estar acá con ustedes Así que gracias a José también Y a todos ustedes Buenísimo, che Bien, bien Se lo merece a todos los artistas Que vieron el show de Rolly TV Y bueno, cada vez vamos renovando Trayendo gente nueva Pero hay gente que ya son de la casa Que vienen siempre Como es Tambora Michelle Este Varia gente que ya son de la casa Que siempre vienen al programa Y bueno Con ellos siempre estoy contando Para todos los ¿Me van a mandar un saludito? Sí, sí, por favor Vamos a mandar un saludito ahí Para la productora de ahí De El 43 Music Row Que van pronto Vamos a estar haciendo Una colaboración en vivo Allá de Estados Unidos Houston, Texas Así que nada Ahí para Vicky Vázquez Les quiero mandar un saludo Les quiero mandar un saludo Para el ecuatoriano Ahí Marvin Que vamos a hacer Un increíble impacto Para todo el mundial Bien, bien Che, si precisan un plomo Avisame Acá también Amigo La verdad que es un éxito Un éxito para vos Saludos a los jeques producciones Que están mirando Y escuchando a toda la gente Dale, dale Gracias Bueno Y acá en Asaleno Cruz Que me acompañó Yo ya me tengo que estar Despidiendo del programa Del día de hoy Gracias por haber venido Gracias Rolly Y bueno Les comento Mañana El show de la farándula Señor director 16 horas mañana El show de la farándula Ah, bueno, bueno Está muy atargado El señor director Para eso Tenemos que convenir Fecha, horario Todo para eso Bueno chicos Nuevamente agradeciéndole Por haber venido hoy A este programa El show de Rolly Que dé Gracias Rolly Gracias El programa Número 20 Señor director Hay que poner el número Porque si no Después nos lo olvidamos Ya vamos por el programa Número 20 del año Así que bueno Nuevamente Gracias por haber venido Y espero que vuelva A repetirse De venir al programa Obvio que sí Obvio que sí Me despido de toda la gente Esto fue el show De Rolly TV Que lo viste por Televisión 33 Chau, chau, chau Hasta la semana que viene Chau Te voy a dar un poco De los besos que te di